La revolución W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte No miras si me pides más Susados los dos perdí el control Eso ya entrego y solo sé Y yo te siento Yo lo sé Y yo te siento Y alguien que analiza y me dice que Es una locura sentir tu cuerpo, besar tu boca Sentir tu piel y cuando me tocas amándonos Haciéndonos uno los dos Sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro en la cara veo Que está gustándole, está disfrutándolo Y me pide más, no y me dice Dime que pueda a mi curarme No, no, no Solo la que tú me das No me das de lo que Yo empiezo a desesperarme Y me pide más No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Si un lado es mejor Perdí el pante Solo sé que te siento Solo sé que te siento Ella se siente muy excitada y me toca alocada Ponen el suelo la copa sin darnos cuenta Nos quitamos la ropa Sexual con pasión me arropa Por encima de mi cuerpo calombre Mi calor cambiando de color Sobreteo con ella y el juego está a su favor Amor Yo fui el primero que encontré el sensor El maquillaje y el corrector se aboran por el sol Un asimismo Ajá Echa por fuera tu erotismo Me encanta cuando te despisto Tiene magia Utiliza el mecanismo No puedo contigo Mami, yo no lo recibo No hay medicina que pueda a mi curarme 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 Que te siento Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W.Y.K. Víctor Ignacio Nesti Víctor Ignacio Nesti